bien vamos a continuar con el ejercicio anterior para ello vamos a buscar la carpeta ubicamos este proyecto le da un doble clic que está el proyecto guardado en la carpeta y allí seguramente me va a abrir el proyecto bien aquí tenemos ya el proyecto lo mismo que hicimos la vez anterior que es lo que vamos a hacer vamos a colocarle texto en eso el primer paso que colocamos texto y vamos damos play y observamos que más o menos en este punto ya que un texto que debo hacer voy a ubicarme acá donde dice título clic en título y ahí en título podemos observar que tengo varias plantillas yo escojo ahí la que desee y la modifico voy a guardar la más sencillita para efecto este se llama título del fichero 1 le vamos a poner texto y algunos así se va a llamar y el título que vamos a colocar los sombreamos por ejemplo borramos y escribimos de una vez la playa decimos entonces le podemos cambiar la fuente por ejemplo una que a mí me gusta ponerle por ejemplo verdana y le digo aceptar y vemos como aquí me cambia el texto el color lo puedo cambiar seleccionar seleccionó color acá y le doy aceptar cosa que no voy a hacer el color de fondo el mismo procedimiento y puedes usar un editor avanzado que hay que instalarlo que es para diseño gráfico hace tus letras las guardas y después la inserta pero bueno no vamos a hacer eso le doy guardar y entonces aquí podemos ver que va a aparecer en los archivos del proyecto la voy a colocar en el lugar que más o menos deseo sobre todo para que sobre todo los demás medios en línea del tiempo para que se vea y lo vemos si le doy clic podemos ver cómo aparece la playa que vamos a hacer ahora vamos a colocarle aquí nos colocamos aquí al principio y le vamos a decir un botón acá y le vamos a decir atenuar al inicio del clip atenuar entrada rápido clic ahí vamos a ver cómo ahora aparece suave aparece suave y lo podemos poner un poquito más allá como play y apresa y la playa a menos por aquí vamos a cortarlo sí y le vamos a decir atenuar salida vamos a ponerle lento por ejemplo y ahí vemos que tiene dos rayitas no era ahora como es como queda pero desde acá play la playa y aquí se va a ir atenuando lentamente aquí en este punto yo puedo decir me voy aquí en la parte de arriba botón derecho y le voy a decir acá título duplicado le doy título duplicado él me le pone aquí otro número texto 5 y yo voy a ponerle acá mi lugar favorito clic en guardar y aquí ya me lo duplicó texto 5 le puso él y lo vamos a colocar un poquito más acá vemos aquí fíjate que te lo puse aquí arriba esto va a quedar arriba de lo que yo quiero que los vídeos pero para no ponemos pero para no poner otro arriba lo colocamos allí y mira cómo queda lo ponemos aquí en la playa en lugar favorito también entonces le ponemos los efectos le vamos a poner aquí atenuar al inicio del clip entrada lento por ejemplo damos clic ahora le vamos a poner aquí en la playa 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 cortamos más o menos por ahí mismo tamaño que este de igual manera le ponemos aquí clic botón derecho atenuar fin del clip salida lento probamos y paramos y vamos a poner duplicar texto y colocamos acá un paraíso guardar texto 6 mismo procedimiento arrastramos acá y listo le empezamos a poner los efectos animamos vamos a ponerle una animación acá del inicio del clip vamos a iniciar el clip del borde al centro desde la izquierda le vamos a poner por acá animar al fin del clip del centro al borde haz del centro a la derecha clic y ahora vemos cómo queda muy bien ahí estamos listos estamos listos ahora que vamos a hacer vamos a en la pista que vamos a dar libre vamos a colocar el audio símbolo más importar archivos y aquí mismo en la carpeta vamos a buscar un archivo de audio que ya lo tenemos por allí mismo procedimiento lo seleccionamos lo arrastramos al final y podemos observar que está grande vamos a aprender podemos cortar y colocarlo acá y ya el cuadro o podemos de pronto está de este tamaño y podemos utilizar una herramienta que quiero que aprendamos a utilizar me colocó y al final y esto cuadra completamente y herramienta esta le llaman navaja que es una tijerita colocó acá fíjate cómo está aquí la colocó acá puedo agrandar si quiero para tener mayor precisión aquí está perfecto y la colocó acá clic y me la corta exactamente ahí la quito presión acá y le doy botón suprimir y labor esa es otra forma de hacerlo vamos a poner aquí más pequeño todo esto que será completo y ya lo tenemos listo ahora que va a pasar que cuando aquí vas a escuchar la música nota se escucha entrecortado por la memoria ram de mi computadora por la tarjeta gráfica como dije en el curso y las herramientas de edición de vídeo programas consumen muchos recursos mientras tu computadora tenga mayores recursos la memoria ram tarjeta de vídeo de mayor capacidad cpu gente hay núcleos etcétera que va a funcionar mejor pero eso no se va a trasladar al resultado final bien que voy a hacer ahora esto va a terminar de golpe si yo le doy acá a la música va a terminar de golpe vamos a ver qué pasa y entonces vamos a atenuarlo el mismo procedimiento hago aquí botón derecho del mouse sobre la canción al final y atenuar al final del clip y atenuar salida lento ahí va a hacer que el sonido se vaya desvaneciendo es que aquí me parece una cosita verde ahora más de escucharlo acá ley bien no te preocupes si sientes que se te entrecorta como te dije al final va a estar bien ahora yo quiero guardarlo yo lo tengo listo me voy aquí al botón superior rojo que dice exportar vídeo clic aquí está el nombre del proyecto ok tomás en este caso es en la carpeta donde va a quedar la misma carpeta ya que las características que yo se las puedo cambiar pero yo se las voy a dejar igual acá que calidad también se la puedo cambiar media alta baja vamos a la media y le doy clic en exportar vídeo aquí hay que tener paciencia porque va a tardar un rato aquí lo va a pasar ya a formato mp4 como dice aquí para que lo puedas y compartir en redes sociales bien y aquí está listo 100% color verde y le damos hecho ah y ahora dónde estará voy a minimizar acá y voy a buscar aquí en mi carpeta y aquí en mi carpeta ejercicio la playa short short cut así yo lo guardé aquí está vamos a darle doble clic y vamos a ver qué tal quedó este es mi reproductor y le damos ponerlo así así quedó y bueno y cerramos y podemos observar que así quedó ahora ya yo puedo ya yo puedo compartirlo en las redes sociales pendientes para el próximo el próximo vídeo que sería ya compartir en redes sociales bien y